Buenos días con todos, vamos a conversar el día de hoy con respecto a enfermedad pulmonar obstructiva crónica o las siglas que es EPOC. Esta exposición está basada en la última guía latinoamericana de EPOC publicada en el año 2014. Corresponde al grupo de trabajo del ALAT, que es la Asociación Latinoamericana del Tórax. La EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad caracterizada por una obstrucción persistente. Y esa definición es importante recordar, porque hay otra enfermedad obstructiva muy común, que es el asma. Pero el asma es una enfermedad obstructiva reversible, y así se hace la distinción. La EPOC es persistente. ¿Cómo lo distinguimos? Con una espirometría. La espirometría en el asma debe haber reversibilidad, debe mejorar, o mejor dicho, nuestro paciente debe normalizar con el broncohidratador. En cambio, la EPOC se mantiene obstruida. Esa es la diferencia. Es una obstrucción persistente, con frecuencia progresiva, de alta prevalencia. Es prevenible y es tratable, porque aunque no está en esta definición, hace muchos años, en las distintas guías o normas internacionales de EPOC, la definición incluía que la EPOC es la enfermedad pulmonar producida principalmente por humo de tabaco. La definición, o el término humo de tabaco, ha sido retirado de las definiciones de la mayoría de las asociaciones a nivel mundial. Dentro de las distintas reuniones, discusiones, entre otros, se habla que ha sido retirado por presión de la misma industria del tabaco. Porque, obviamente, si el humo o el tabaco es el directamente relacionado, pocas personas van a querer seguir fumando. Y es así. Desde que se conoce el cigarrillo, se conoce que no tiene efectos benéficos para la salud. Y si el humo es normalmente aspirado, el daño va a producirse a través de la vía por la que se transmite. Eso quiere decir que aumenta el riesgo de cáncer de labio, de cavidad oral, de faringe, de laringe, cáncer de pulmón, EPOC, emfisema, bronquitis crónica, cáncer de estómago y entre otros. Además de enfermedad cerebrovascular y enfermedad coronaria. Directamente relacionado, produce EPOC. Ahora, para saber qué pacientes, obviamente, si yo fumo un cigarro una sola vez en mi vida, no me va a dar EPOC. ¿Qué pacientes tienen el riesgo o quiénes van a ser EPOC probablemente? Para eso usamos la fórmula del número de paquetes años. Esa fórmula nos dice que el número de cigarrillos... El número de cigarrillos por el número de años entre 20, porque las cajetillas vienen de 20. Eso nos da el número de paquetes años. Si esto nos sale mayor o igual a 10, o algunos dicen 15, tiene riesgo de hacer EPOC. Si nos sale mayor o igual a 20, tiene riesgo de hacer cáncer de pulmón. La espirometría es básica para confirmar el diagnóstico cuando sospechamos de EPOC y para hacer la diferenciación entre asma y EPOC. Los principales factores de riesgo son consumo de tabaco, la exposición ocupacional y el humo de biomasa. El Perú no tiene una alta cantidad de fumadores, en realidad son pocas las personas que fuman. Y además de eso, el Perú lo que sí tiene en el interior del país es muchas personas que cocinan con humo de leña. O con humo de carbón, como los conozco. Estas personas tienen la cocina dentro de su casa, en la mayoría de los casos, y están expuestas al humo de leña la mayor parte del día. Todos los días. Se ha observado que estos pacientes hacen EPOC por exposición al humo de leña. Y hacen un EPOC de la misma manera que el tabaco. Inflamación, daño bronquial y daño alveolar. Además de eso, no olvidemos que hay muchas enfermedades extrapulmonares asociadas al EPOC. La suma de ambas va a terminar en flujo aéreo, enfermedades concomitantes y posteriormente la discapacidad y la muerte del paciente. Esta gráfica son cortes de pulmón de rata. Y es de una revista, la revista Archivos de Bronconeumología, la revista española, en el cual hacen un estudio para observar el daño que produce el humo de tabaco en los pulmones. La gráfica de la A es del parénquima pulmonar normal y va desde el B, C y D aumentando progresivamente la cantidad de tabaco, humo de tabaco expuesto. Y si observamos, se produce una destrucción progresiva de las paredes alveolares. Esa es la definición de enfisema. Enfisema es la destrucción de las paredes alveolares, que está directamente relacionada, en este caso, al humo de tabaco. El paciente fumador, en muchos casos, es quizá lo más difícil de tratar. Ahora, existe todo un capítulo para tratamiento de la adicción al tabaco. Es estudiado por neumólogos, psiquiatras, entre otros. Pero si ustedes tienen un paciente con EPOC o un paciente fumador, lo primero que tienen que hacer es aconsejarle y explicarle el por qué no fumar. Enviarlo a un psiquiatra para que pueda recibir su tratamiento. Y si requiere tratamiento médico, también. Pero es lo primero a tomar en cuenta cuando tengamos un paciente con EPOC. La inflamación crónica que se va a producir va a traducirse en un engrosamiento de la pared bronquial, disminución del calibre y destrucción de las paredes alveolares. Lo cual va a producir agrandamiento en los espacios aéreos. Todo esto se va a traducir en bronquitis crónica, en bronquiolitis y en emfisema. Las guías anteriores del grupo Gol Epoch mencionaban que la bronquitis crónica y el emfisema estaban dentro del EPOC. A la fecha se sabe que hay otras causas para bronquitis crónica y en emfisema, otras causas. Sin embargo, siempre recordemos que el daño por el humo de tabaco puede producir todo eso. Bronquitis crónica, emfisema y bronquiolitis. Eso se va a traducir en función pulmonar en una enfermedad obstructiva. Eso va a ser que esa obstrucción es toma el aire bastante bien y tiene dificultad para botar el aire. Además del colapso expiratorio, el cierre de la vía respiratoria al momento de la expiración. Por eso es que en muchos libros van a ver algo, una clasificación medio antigua que se llama soplador rosado o el congestivo azulado. El soplador rosado es el paciente que en la expiración sopla. ¿Para qué? Para evitar el colapso de la vía respiratoria que se produce por el daño. Para el diagnóstico es necesario realizar una espirometría y demostrar la obstrucción, o sea el problema al momento de la expiración, que va a persistir después de haberle dado un bronco dilatador. La espirometría normalmente se hace con salbutamol, aunque también puede hacerse con bromuro de hipatróleo. Este cuadro es un cuadro bien antiguo, publicado en el British Medical de los años 70, 80, 70. Y ya se sabía desde ese entonces que el cigarrillo disminuía la vida, la sobrevida de los pacientes, el pronóstico de vida del paciente. Las gráficas, si vemos la gráfica de la parte superior, un paciente que nunca ha fumado mantiene un buen BEF, que es el volumen expiratorio forzado. Y tiene un mayor pronóstico de vida comparado con los pacientes que han fumado. Ahora, dejar de fumar disminuye los riesgos, pero no los normaliza, no los llega a normalizar. Han hecho el cálculo los estudiosos que por cada cigarrillo fumado se quita, entre comillas, 7 minutos de vida al paciente. Y el tratamiento. Si la EPOC es la enfermedad pulmonar, obstrucción crónica, el tratamiento será broncodilatación crónica. Los broncodilatadores son la piedra del tratamiento farmacológico. Porque el paciente siempre está obstruido y nosotros siempre debemos darle una medicación que le produzca broncodilatación y que pueda hacer su vida mejor. El diagnóstico correcto de EPOC significa que el paciente no va a ser curado. El efecto del broncodilatador, sea de corta, larga o ultralarga acción, es abrir broncodilatar la vía respiratoria y permitir romper, entre comillas, la obstrucción que tiene el paciente. Se habla si los corticoides tienen algún efecto. En realidad solo se usa en los grados severos de EPOC. Ya que si se usa en los grados leves, lo que se produce es no hay beneficio y aumenta el riesgo de neumonía. Y la exacerbación de la EPOC, muy similar a los cuadros de asma, es un evento agudo. En los cuales hay un empeoramiento de los síntomas diarios. ¿Y por qué la aclaración? Porque el paciente con EPOC tiene síntomas todos los días. Todos los días tiene tos, todos los días tiene flema, todos los días la flema es purulenta. Todos los días se agita. Pero la exacerbación es que sale de su normalidad y tiene más tos o más flema o más purulencia en el desputo. Eso es la exacerbación del EPOC. Y el cuadro de acá es un cuadro tomado de la guía española para el tratamiento del EPOC. Lo que se puede observar acá es que ellos hacen una clasificación, pero para recordar, para resumir, para no marearlos. Si ustedes ven el cuadro, todos los cuadros dicen LAMA o LAVA. Y es que la base del tratamiento del EPOC es la broncodilatación. ¿Qué significa LAMA? LAMA es, MA es antimuscarínico y LA es long action o acción larga. ¿Qué es LAVA? LAVA es, BA es de betagonista y LA iguales de long action. Por lo tanto, la base del tratamiento del EPOC, según este cuadro sencillo, es o LAMA o LAVA. O un betagonista o un antimuscarínico de acción larga. ¿Cuál es el betagonista que podemos usar acá en Perú? Es salmeterol. Salmeterol. Y LAMA, antimuscarínico, que antimuscarínico podemos usar es teotropio. ¿Cuál es mejor, LAMA o LAVA? En realidad, hasta la fecha, ninguno es mejor que otro. Aunque si les preguntan a ustedes cuál es mejor, coloquen que es el antimuscarínico. También llamado anticolinergio. ¿Por qué? Porque dicen que disminuye la secreción de MOCO. Pero hasta el último congreso latinoamericano del Tórax, que fue realizado hace dos años, ninguno había demostrado ser mejor que otro. Eso lo dijeron en el módulo de EPOC, los expertos de EPOC. Cuando hablamos de agudización del EPOC, estamos hablando que hemos hecho una buena historia clínica y el paciente nos dice, de la tos que tengo normalmente, ahora tengo más tos, o tengo más flema, o tengo flema purulenta. Para eso valoramos la gravedad. Evaluamos la etiología y el tratamiento. Una buena historia clínica consiste en saber que el paciente tiene una exacerbación del EPOC y no tiene cualquiera de los mencionados en este cuadro. Los mencionados en este cuadro son cosas que se pueden parecer a una exacerbación del EPOC, pero no lo son. Como por ejemplo, neumonía, neumotórax, embolia, entre otros. Además, no todo es pulmón. Puede haber causas cardíacas, entre otros, que puedan producir cuadros similares a una exacerbación del EPOC. ¿Cómo se recomienda tratar la exacerbación del EPOC? Se recomienda tratar, si observan acá, con amoxicilina, ácido clavulánico, levofloxacino o moxifloxacino. Para recordar acá, es que en nuestro país es aún la tuberculosis una enfermedad muy prevalente y se puede presentar de cualquier forma en realidad. Si nosotros tenemos la duda que se trate de tuberculosis, lo mejor es no dar quinolonas. Si tenemos la duda. Ahora, si estamos seguros, segurísimos, que no es tuberculosis, tranquilamente denle moxifloxacino, levofloxacino, cifrofloxacino. Aunque el moxifloxacino es restringido, se guarda para tuberculosis. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, hay estudios que lo demuestran, que dar quinolonas retrasa el diagnóstico de tuberculosis en promedio 18 días. O sea, ustedes dicen, tengo la duda, puede ser tuberculosis. Le dan su quinolona y demora más en encontrar el diagnóstico, porque va a haber mejoría sintomática y va a haber disminución de la carga vacilar. Seudomona eruginosa es un germen de mucha importancia en la enfermedad respiratoria, cualquier enfermedad respiratoria, porque es muy difícil de tratar. Da un mal pronóstico al paciente y generalmente es intrahospitalario. Pero no a cualquiera le da infección por pseudomona eruginosa. Hay que tener algún factor de riesgo para eso, que son los mencionados en este cuadro. Un paciente con mala función pulmonar o con bronquitáceas. O que ya haya tenido pseudomona previa. O que haya tenido un tratamiento antibiótico amplio en los tres meses previos. Que haya estado en el hospital o que tengan una supresión por corticoides. Cualquiera de ellos son factores de riesgo para pseudomona. Y ya para terminar, esta es una foto de la página en internet de una empresa farmacéutica que desde hace ya varios años está trabajando los MABA. Y si leen la última línea, los MABA son una molécula, una sola molécula que tiene efecto muscarínico y efecto beta 2. Por eso, si recuerdan, los beta 2 eran LABA. 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 Y si recuerdan, los antimuscarínicos eran LABA. La combinación de los dos es MABA. Una sola molécula con un doble efecto. Eso se está hablando de tratamiento futuro y está en fase experimental. Gracias, chicos. Gracias por ver el video.